bienvenido nuevamente a hecho a manotes te habla alfonso el día de hoy con un nuevo vídeo donde le voy a estar mostrando cómo me voy a deshacer de estas persianas que tienen acá arriba que tienen más o menos como 50 60 años montadas te recuerdo el contenido tiene ningún tipo de edición totalmente en vivo suscríbete al canal dale like activa la campana comparte el contenido muchísimas gracias por el apoyo la idea de todos estos vídeos que he ido montando varios en el canal sobre estos temas de remodelaciones y o cambios es con la idea de que se motiven ustedes mismos hacer a hacer las cosas yo normalmente pues también era de las personas que prefiero que quizás estas cosas alguien lo haga pero bueno tema de muchas situaciones la idea es tratar de que uno mismo puede hacer las cosas y darse ese ánimo o ese aliento porque si se puede ir haciendo y uno puede ir resolviendo cosas donde de repente una persona te puede hacer algún cobro y uno mismo puede hacerlo poco a poco así que sin más estas persianas los pongo en contexto tienen no sé de 50 60 años tiene muchos años ahí montada son persianas que muy pocas casas modernas se van a ver ya que son un modelo viejo y les voy a mostrar cómo sacarlas realmente no tiene mucha ciencia se lo voy a mostrar y les voy indicando para que lo vean el tema es que son todas metálicas fíjense también el como comentario que tienen tantos años y están prácticamente bien para obviamente ya cumplieron su ciclo de vida pero están bien no como ahora que hacen los productos de calidad que no dura absolutamente nada entonces voy a tener a la mano de un destornillador va a tener 2 por acá la mano y esto prácticamente lo vamos tras la presión déjame montarme y les voy comentando alguna otra cosita pues si la idea de esto es bajarlo este espacio de acá que es como el balcón va a quedar totalmente descubierto también bueno en los comentarios me gustaría si van viendo los vídeos de las cosas que estoy haciendo si tienes algún comentario alguna idea alguna observación alguna combinación o alguna idea que se pueda hacer para que quede pues todo mejor pues excelente lo hacen en la caja de comentarios que entonces vamos a buscar sacar esto esto está en como empotrado con aquella lámina de metal y aquella aquí les voy a dar la espalda vamos a probar sacar la lámina empujar un poquito porque esto está deshanclado un poquito la lámina de metal ahí buscó salir es pesada porque es metal metal o sea se siente de muy buena calidad bueno antes hacían las cosas para durar y no voy a venir hacia atrás ya que salió allá me vengo hacia atrás y ahí viene ok fíjense esto pesa muchísimo se las quiero mostrar si alguno tiene esto en su casa me comento si las tuvo fíjense el sistema por dentro ahí se ve el grosor de todo pues el tema del metal de todo lo que mueve el sistema es de muy buena calidad y como les dije tiene más de 50 años y está íntegra pero bueno ya no van ya no están dentro de la ecuación la voy a poner por acá y vamos a sacar la otra por acá a ponerla por acá el tema de la herramienta y ya le mostré que es como con una caída metal que fíjense que el metal aguanta todo ese peso es bastante pesada está esto por eso es el tema del destornillado porque hay que sacarlo de todas formas ya lo vamos a hacer vamos a sacar aquella y me quedo con lo último que sería sacar esas cositas mientras vamos hablando vamos a ver para acá si estás en tu casa y tienes algún tema sea con esto con lo que sea también en los comentarios me pueden hacer preguntas de cualquier otro tema ya que me han comentado también a veces como que oye no es no tiene que ver con el vídeo pero quiero preguntar algo pregunten lo que quieran la idea es irse colaborando entonces nada vamos con lo mismo otra vez el tema es el peso de esto déjame poner un poquito para acá adelante si lo pueden hacer con alguna persona pues excelente aquí jala y también me opinan que opinan de cómo se despeja el ambiente porque no les había como lo que estoy buscando es que todo el ambiente sea lo más despejado posible es lo menos que no esté cargado que sea despejado y que sea un ambiente que sea cómodo un ambiente que sea cálido que uno se sienta bien en el espacio y muy abierto fíjense lo mismo acá se los voy a mostrar peso un mundo fíjense igual el sistema de calidad muchísimos años ya no las hacen así y toda es metálica metálica y esto es una tela como reforzada que se ve súper fuerte vamos a dejarla para acá te recuerdo que el contenido no tiene ningún tipo de edición como todos los vídeos por ahora en el canal estoy muy agradecido por el apoyo suscríbete al canal activa la campana comparte el contenido en el canal va a ver un poco de todo de hecho hay un poco de todo ya que estamos montando de vídeos diferentes cositas por eso el canal se llama hecho a mano así que busco de que tener un espacio donde yo pueda compartir cualquier cosa que sea útil de hecho con todos ustedes a ver por acá piense aquí ya que voy a darle un poquito la espalda pero tengo este espacio aquí lo que quedamos a ver cómo se comporta eso es si me acompañan conmigo en el vídeo cualquier tema o cosita o digamos el comentario asesoría a mí es algún tema de conversa que tengan sobre estos temas de ajustar estas cosas de modelar o de cualquier otro tema pueden hacer las preguntas que deseen fíjense que esto era un punto yo tuve tiempo dándole vueltas a la bajada de esto y dije voy a bajarlo y bueno voy a hacer un vídeo como hago como estoy haciendo últimamente con las cosas con la idea que puede aportar algo quizás esto puede estar beneficiando a alguien o en un momento simplemente quiere ver o quiere ver cómo van cambiando las cosas fíjense está durísimo este va a ser un hueso duro de rober vamos a dejarlo ahí y luego lo sacamos mientras me siguen acompañando la remodelación que estoy haciendo en este espacio es completa espero que bueno si estás viendo este vídeo en algún momento también un futuro a corto plazo en el canal van a estar corto mediano plazo van a estar los vídeos generales de todas las cositas que voy a ir haciendo para que quede para que quede en el canal lo puedan verificar lo puedan ver puedan dar su opinión puedan animarse también hacer sus cosas y bueno mi idea es en este caso hay muchas cosas que obviamente tengo que va a hacerle una especialista pero muchas las voy a hacer yo como adelantando todo con la idea de que ya tenga todo presentado todo bajado como entregar el espacio como en obra limpia que ya esté todo retirado sacado tumbado lo pensé así porque muchos de los presupuestos que me dieron era muy costoso es costoso el tema de tumbar 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 cosas tema de retirar de sacar escombros todo eso y tumbar paredes a todo lo que haya que hacer tumbar piso todo amerita un costo entonces básicamente dije bueno nada si lo hago yo pues voy a dar este dinero adicional me queda como una experiencia y también puedo pues hacer los vídeos donde de repente puedo animar a personas a hacer aquí esto me está dando batalla al final esto se convirtió en una conversa pero bueno mira de aquí saqué esto y siempre tomen en cuenta que hay algunas cositas que le van a dar un poquito más de como de guerra pero es cuestión de que piensen que es lo que van a hacer y listo pero éste y bueno y ahí está el tiempo de los vídeos super rápido no tienen ningún tipo de edición y trato de que las cosas salgan bien aquí igual hay unos que me cuestan más como éstas me di cuenta que me estaba complicando con el cosito este con el destornillador que ahora estoy sacando con la mano pensando que no tengo que tener otra alternativa porque ya se sentía que estaba flojo ahí tiré eso vamos a ver acá como me va con este para también hacer el vídeo y hablar ahí vamos vamos a ver yo creo que esperamos a terminar esto acá bueno básicamente es lo que harían ustedes o como les pasaría a ustedes por eso me gusta también traer estos vídeos porque veo que en muchos vídeos la gente hace las cosas como por magia bueno me imagino que la edición nos ayuda muchísimo bueno cada quien hace las cosas como quiere por eso hay tantas opciones aquí esto está listo listo esto por aquí también y vamos a matar con el de allá y nos vamos despidiendo recordándoles a todos suscribirse dale like activa la campana comparte el contenido muy agradecido por el apoyo y por favor cualquier comentario que quieran hacer lo pueden hacer sobre esto o cualquier otro tema y también me gustaría mucho que me comenten qué piensen o cómo se ve el espacio ahora como el antes y el después con las cortinas que estaban el cortinero mejor el cortinero no las persianas se llama eso las persianas el cortinero va para arriba pero eso es un temita que voy a tocar luego será en otro vídeo porque queda mucho más alto y tengo que buscar de repente una escalera o algo que me permita subir hasta allá ahí voy muchas gracias a mi hijo que es el que me está grabando y esto quedó para la historia a ver este señor hombre si este señor si aquel hombre este si vamos con todo listo solamente me quedó aquel fíjate cómo quedó el espacio libre espero que el vídeo sea de utilidad muchísimas gracias por el apoyo la idea del vídeo es totalmente motivacional de alguna forma que se animen teniendo algunas herramientas y que le pongan ganas a cada una de las cositas o ideas que tengan que ustedes puedan adelantar a hacer en sus casas su hogar en sus espacios se me cuidan mucho he hecho a mano tex dale like se me cuidan mucho suscríbanse compartan el contenido chao chao y y y Gracias.